Cuando pierda sus cabellos la burguesía, el capital, tomo primero, página 207. Cuando llegue la aurora y pierda sus cabellos la burguesía, me seguirás amando como lo haces ahora y tendrán la misma luz que hoy tienen tus ojos. Si para entonces encuentro lugar de reposo, seguirás necesitándome y querrás quedarte conmigo. Tendremos más años y muchos más sueños que hoy, pero quizás podamos pasear por el jardín, conversar bajo un árbol o decirte una canción. Tú puedes mirarme a través de la ventana, arrancar malas hierbas, o si lo prefieres, jugar con los niños cogidos a tu falda, o podríamos interpretar las estrellas, o coger el hilo y el ritmo a los poemas, o viajar los domingos a cualquier solitario planeta, o despacio caminar por las tardes sobre tibias arenas. ¿Podríamos invitar a los amigos y despedirnos hasta el amanecer, o por el contrario, muy serios, estudiar y aprender? ¿Veríamos juntos cambiar en luz las tinieblas del mundo? ¿Podríamos pedir más? Cuando llegue ese tiempo, ¿seguirás necesitándome y haciéndome compañía? Voy a esperar tu respuesta, ha sonado el fusil, tengo mucho que hacer.